¡Hola! ¿Y sabéis que habéis venido a hacer aquí? Yo quiero un coche para viajar, ir al fútbol, para ir a las montañas, a un parque, ir a Valencia, que es mi cosa favorita, bañarme en la playa. También jugamos a VeoVeo de coches. Yo elijo un color y tengo que buscar el coche de ese color. Rojo, amarillo, verde, plateado y el cian. Veo la tele. Veo de todo. Una pelota, muñecos, cuando me vi a Coria... A ese coche le pondría unas alas para que volara. También una trompa de elefante. Las ruedas grandes. Mi coche descapotable. Las estrellas de noche. El arco iris, cuando llueve y hace sol. De todos los colores. También juego a ver antes quién se duerme. Me gusta ver las cosas que están fuera. Yo creo que debería elegir el coche, porque yo también voy a montar en él. Así, el coche que a mí me gustaría tener, lo tendría. En la üçaña. En la dosaña. Que salgan de la dosaña. En la dosaña. A la dosaña. De la dosaña. El arco iriste a la una.